Cookies, buenos días de lunes, una semana más ya estamos por aquí. ¿Cómo está eso? Volvemos a tener días soleados, aunque creo que por poco tiempo vuelven los días grises y las lluvias, pero bueno, ya sabéis que a mí me encantan los días soleados, es que no hay ni una nube, así que seguro que lo vamos a aprovechar al máximo. Los planes de hoy en principio son, tenemos que hacer unos recaos varios, así que el peque, voy a ver si lo convenzo de recogerlo, hacer los recaos varios y desayunar, no sé yo lo de desayunar si al final sale, pero bueno, tenemos que ir a mirar puertas, porque más o menos casi que ya nos van a hacer la puerta para entrar desde el pasillo a la cochera, así que tenemos que mirar eso y bueno, vamos a aprovechar que yo de momento hoy, lunes, estoy solo de tarde y el peque es su último día de vacaciones, así que ya que podemos coincidir, vamos a hacer esto rápido y a ver qué tal sale. Primer recado hecho y confirmadísimo, que el tema del agua ya está finiquitado, estaba pensando, sí, finiquitado, espérate que no te encuentres alguna sorpresa todavía, pero bueno, que el primer recaito hecho, así que vamos a por el peque que ya me avisó, a ver qué se cuenta. Hola Kuki, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, cuéntale que ya te he recogido. Ya me has recogido. Estamos mirando puertas. ¿Qué más? ¿Que dónde hemos ido? ¿Dónde hemos ido? Los materiales. Sí. Santa Bárbara. Ahí. Publicidad, publicidad. Hemos ido a Santa Bárbara, a la tienda de exposición, ¿vale? Porque nosotros, pues si nos surge algo, por ejemplo el suelo y la piedra que vamos a poner en la fachada, la cogimos de ahí. La herramienta. La herramienta también. Entonces, pues la verdad que si nos surge alguna cosilla preferimos venir al pueblo antes que a otro sitio, pero hay veces pues que no encontramos lo que queremos. Y en este caso nos ha dicho el muchacho que nos pasemos por el almacén, que tienen allí la puerta que queremos para comunicar. Bueno, la que nos puede servir. Ea. La que nos puede servir. Para que nos guste. Claro. Para comunicar el... El garaje. El garaje con el pasillo. Por el pasillo. Y si no es la que estamos buscando, pues creo que vamos a ir a un pueblo de aquí cerca de Linares. A una tienda que nos han recomendado su hermano y... Y otro. Y David, y tu cuñado. Y mi cuñado también. Aparca por aquí. A ver si encontramos algo. Y yo de paso, mira la celosilla también. Ah, pues sí. Así es que... Así que bueno. Nos vemos en el próximo vídeo. Cambio de conductor y de coche. Hola. Al final hemos estado mirando la puerta esta, pero queremos comparar, ver otras opciones. Así que vamos a ir a Linares en un momento a... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bricomadera. Bricomadera. Y luego su madre nos ha recomendado también donde ellos compraron los muebles. O sea, las puertas. Sea cero, creo que... Aquí haciendo publicidad gratuita. Esto no puede ser, ¿eh? Me parece a mí... Que... Que la puerta... ¿Cómo es? Y no. Ignífuga. En madera como que no, ¿no? Nos han dado un presupuesto de unos 500 y pico de euros por la puerta en blanco. O sea, hola, es una puerta. Que sirve a abrir, para cerrar, ya está. Ni te trae la compra, ni te da lo bueno así. Ni te canta. No, sí, no, sí, sí. Madre mía. Y bueno, pues... En principio nos está cuadrando más la primera opción. Pero no sé tampoco si seguiremos mirando o buscaremos por internet. No sé, al final qué haremos. Es otro día diferente, ya estamos a viernes. Y sí, sí seguimos mirando, como decía en el clip anterior. Justo después de eso fuimos a desayunar. Que al final lo conseguí que el pequeño fuésemos a desayunar. Y después fuimos a otro almacén que hay aquí en nuestro pueblo. Y bueno, pues el hombre nos comentó un par de cositas. Nos dijo que quizá la primera opción que nos dieron que era poner una puerta ignífuga de estas típicas de... Como las que hay en los trasteros de los bloques de piso. Porque si pasara algo en la cochera, pues no pasaría el fuego a casa. Lo que pasa es que no nos convencía mucho la estética de esa puerta. Porque bueno, si ves la estética de esa puerta desde la cochera. Pues digamos que más o menos sería normal. Pero la estética, ver esa puerta cuando tú entras al pasillo de tu casa. No sé, no nos terminaba. Luego el hombre este que os digo, último que fuimos. Pues sí, más o menos nos gustaba la estética. Y nos convencía más o menos más que obviamente la puerta de 500 euros. Porque es que eso es una burrada. El presupuesto pues ahí ahí no está muy mal. Lo que pasa es que queremos seguir mirando. Porque bueno, la verdad que es una puerta que va a ser muy diferente a las otras que ya hay. Nuestra idea con las otras que ya hay sería lijarla y lacarlas. En un futuro muy lejano quizás cambiarlas, pero de momento no. Entonces queremos sinceramente no gastarnos demasiado en esa puerta. Digamos porque no sabemos si va a ser para siempre, si va a ser provisional y luego ponerlas todas iguales. Si poner esta y luego poner las demás como esta. Ahora mismo estamos barajando diferentes opciones. Y nada, Kuki, eso quería contaros. Bueno, ayer jueves no me dio tiempo a terminar de editar el vídeo y subirlo. Así que lo he terminado de editar y se sube hoy a las 5 y media. Que si no estáis suscritos al canal os invito a que os suscribáis por aquí abajo, por aquí arriba, por donde queráis. Porque poquito a poco vamos haciendo cosas nuevas y luego también somos muy nuevos en todo este campo de reforma de casa y todo. Y aunque vemos miles y miles de vídeos y miles de ideas, pues seguro que a algunos de vosotros y de vosotras os ha pasado algo parecido. Y nos encantaría que nos dejaseis por aquí abajo en comentarios vuestra experiencia o ideas que se os ocurran que nos puedan ayudar. Así que pues eso, que os invito y que nos haría mucha ilusión que nos lo dejarais aquí en comentarios. Y te has de papá. Y te has de papá. Pues ya me he llegado a la pista al pueblo del Peque y de tu mami. Es muy bonito. Es súper entre montañas en rural y nos acabamos de... ¿Has visto a los mujeres saludándonos con la goma? De cruzar con un grupillo así de motoristas. Un poco sobre el cañón, Peque. Por eso es el gobierno que es lo que se ha hecho con los grandeses. Porque aquí se libra una batalla. En agosto son las fiestas del alcalde Carbonero, ¿no? Donde hacen como una recreación de las batallas con cañones, de verdad. Lo que pasa es que no tiran cañonazos. Son como trabucos, ¿no? Púlvora. Púlvora, pólvora y papel. Y yo estuve aquí un año y está súper chula. A ver si este año venimos que no lo sabemos. Mira, ya estamos aquí. A ver si este año venimos y lo grabamos. Cookies, mirad la que está cayendo. Mirad la que está cayendo. Está entregranizando, lloviendo. Cookies, no sé si lo oís, pero está diluviando. Que por cierto, es un día diferente al de ayer, como podéis ver. Ayer estuvimos en la pieza, en el pueblo del Peque. Y la verdad que no grabé mucho porque estuvimos allí con la familia. Fue un ratito solo en realidad. Y hoy es el día siguiente. Y es que iba a empezar a grabaros para contaros un poquito lo de ayer. Y se ha puesto a tronar unos relámpagos, un ruido y está diluviando. Sin embargo, hablando con el Peque por móvil, le he mandado un vídeo de que aquí, donde viven mis padres, está diluviando. Pero es que donde viven los suyos, están cayendo gotitas. Y hay metros, como mucho, un kilómetro de diferencia que me parece demasiado. Entre un kilómetro más o menos de diferencia. Y no, yo creo que hay menos. Unos 700, 800 metros. Y están cayendo gotitas. El tiempo está loquísimo. Y no para de tronar, diluviar y bueno, en fin. Se me cansa el brazo. Voy a ver si recojo mi habitación. Esta semana estoy de mañana de momento. Y... ¿Habéis visto eso? Dios, que está retumbando el suelo. ¡Qué miedo! Cuando las tormentas están así tan cerca, me da mucho miedo. Y bueno, lo que os decía. Vamos... En principio, nuestra idea era volver a ir al sitio donde estuvimos, donde nos dieron el Linares. Estábamos buscando un sitio que nos habían recomendado, pero no encontrábamos el nombre. Google nos mandaba una dirección que no estaba. Luego resulta que hemos encontrado que sí que es el sitio donde estuvimos, pero que han cambiado de nombre o algo así. Y entonces vamos a ir otra vez porque nos centramos en un tipo de puerta que nos habían recomendado, pero nos han dicho que no es necesario ese tipo de puerta, que puede ser una puerta de madera normal y corriente de una casa. Entonces, nuestra idea era ir esta tarde, ya que el peque no trabaja y yo estoy de mañana, aprovechar por si ya mañana tengo que doblar o cualquier cosa. Pero es que está diluviando y con una tormenta que flipa y no sé yo si es buena idea ponerse en la carretera en este momento. ¡Vaya liote, Kuki! ¡Vaya liote! Vamos a ver. No sé si acordáis que unos clics anteriores a este, que su familia y mi familia nos habían recomendado una... Pizzería. ¿Pizzería? Como una empresa, ¿vale? Que se llamaba Pepito Pérez, donde ellos habían comprado cosas de madera tipo puertas y todo esto, para las puertas que queríamos poner separando la cuchera del pasillo. Pues fuimos en ese momento, el GPS nos mandaba a una dirección que había un descampado con una higuera, ahí no estaba la empresa. Luego fuimos a otra nave, donde estuvimos viendo una cosa, pero ¡guau! Madre mía, me da todo el sol, no sé si me estáis viendo. Pero vaya, que nos dieron un presupuesto de una puerta que se nos iba muchísimo, muchísimo, vamos, se nos subía la parra completamente. Y el peque, buscando por internet, al final encontró que en una de estas naves, en pequeñito, ponía el nombre de la empresa que nos habían recomendado. Bueno, pues hemos vuelto hoy a buscar dichosa empresa que no existe. No existe porque hemos encontrado la nave donde está, pero esto está cerrado hace mucho tiempo. Las fotos que hay en internet son de hace 10 años, o sea que eso ya no existe. Entonces, hemos vuelto al sitio en el que estuvimos y la verdad que tampoco es que nos hayan hecho un caso, ni tan, yo que sé. Si tienes ganas de vender el producto, haces lo posible porque el cliente se vaya contento. En la medida de lo posible. No me vaya a estar escuchando con el aire. Pero lo que os decía, que en la medida de lo posible tú intentas que el cliente se vaya contento. Bueno, pues buscamos una puerta normal, básica, lisa, sin nada, sin moldura y sin nada, pero que sí que tenga cerradura. Entonces, en este sitio no te ponen... Ni la bisagra siquiera. Es que no viene la puerta... Que te venden la lámina de madera. Y tú te tienes que buscar la bisagra, el marco, la cerradura, el picaporte, todo. Y claro, echando cuenta... Y un carpintero que te la ponga. Y un carpintero que te la ponga. Y entonces, pues, haciendo cuenta, como que no nos salen, la verdad. Hemos ido también al Leroy y más o menos un poco igual. Más el transporte. Claro, el presupuesto que nos dieron en el pueblo, pues, aunque se suba un pelín, pero incluye mano de obra, te ponen la puerta y si hay algún problema, el mismo que te la vende, como es el que te la pone, pues, da garantía de que si hay algún problema, pues, lo vas a solucionar. Y nada, pues, ahora hemos venido a... de ocio, al centro comercial... no se ve, a otro centro comercial. Y quedamos a hacer, Peque. Comprar café. ¿Comprar café? Ya. Bueno, nos queda otra. ¿Y no te vas a tomar un helado? Ya que no hemos ido sin puertas, pues, no íbamos con café. ¿Y no te vas a tomar un helado? No, no sé. ¿Eh? No, no sé. ¿Parece que estás enfadado? Estoy enfadado. ¿Por qué? Con el mundo. ¿Por qué? El Peque está enfadado con el mundo. Y la Cuki te invita a un yaoyao, ¿no va a querer a un yaoyao? Ya no está enfadado. ¿Qué come, Peque? ¿Qué? Está frío, ¿eh? ¿De qué te lo has pedido? A ver. Está muy frío. De la casita. ¿Y qué más? Chocolate blanco. ¿Y chocolate blanco y...? Y... ¿Está rico? Está frío. Está frío. Y yo también me pedí una tarrina. ¡Joder! Parece enorme. ¿Qué? Comparad con mi cara. La mía es de chocolate blanco, la casita de... ¿Casita? No, con guito de galleta y oreo. Estamos subiendo el helado, ¿eh? Nos hemos sentado aquí porque dentro pensábamos que iba a estar el aire acondicionado, pero hace un calor. Y aquí nos hemos sentado en la sombra porque nuestra siguiente opción era meternos en el coche a comernos el helado. ¿Y en el coche con el aire? Pero hasta gasolina y está muy caro. Está frío, ¿eh? ¿Dónde creéis que vamos a cenar? ¿O qué creéis que vamos a cenar? Dejadlo en comentarios. ¿Aviso? Que no es que vas ni pisas. Bueno, Peques Cookies, ya no hemos comido el heladito. ¿Y ahora dónde vamos? A por el postre. Esta ha sido la merienda. Y ahora vamos a por la cena. Aunque son las 7 y media de la tarde. No vamos a ir por la cena. Pero mientras llegamos y volvemos a llegar a otro lado. Bueno, ahora mismo estamos en Jaén. Hemos ido de la Carolina Linares, de Linares a Jaén. Y ya está aquí el Pequecar. ¿Quién ha venido? ¿Quién ha venido? ¿Quién ha venido? Hola, gordo. Hola. ¿Quién ha venido? Gorsito, hola, gorgito. Maulio, desde la calle. Hola, gordito. Ya te has cambiado de ropa y todo. Qué gordito. Hola, gordito. ¿Quién? Uy. ¿Qué tienes? Trae un juguete. ¿Y tus juguetes dónde están? ¿Dónde están tus juguetes? ¿Dónde están? Ese. Ese. Con ese. Juega. Uy. Uy. Corre. Tírase la papa. Uy. 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 Espera. Uy. 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 Bueno, cuquitas. Voy a despedir por aquí el vídeo de hoy porque ya está bien. Mirad qué brillos tengo ya de todo el día maquillado. Yo creo que ya está bien. Mirad qué brillos tiene el pegue. ¿De todo el día maquillado? Mirad todo el día maquillado. Mirad qué brillos tiene. Bueno, ¿habéis adivinado lo que vamos a cenar o no lo habéis adivinado? Antes de despedir el vídeo os lo voy a desvelar. A ver si por estas imágenes sabéis lo que es. ¿Sabéis lo que es? Sí. Rayitos de primavera. Pollito con limón. ¿Quién también quiere? ¿A que sí? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Tú tienes tu comidita? Sí. A ver, siéntate. ¿Cómo te sientas? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pues eso. O sea, rollito de primavera. Se me hace la boca agua. Pollito con limón. Por ahí hay arroz 3 delicias. Por ahí hay arroz 3 delicias. Tendría con patatas fritas. Y bueno, este vlog ha sido como un batiburrillo de un montón de cosas que os hemos ido contando. Y nada. Esperamos que os guste. Nos despedimos por aquí a ver al final qué hacemos con la dichosa puerta. Y pues poca cosa más. Que os mandamos muchos besitos. ¿Verdad, Peque? Mucho. Mucho, mucho. Os mandamos muchos besitos. Nos vemos en el próximo. Y nada. Que sigáis comentándonos y compartiéndolo todo. Y hasta el próximo. Chao.